Raúl, 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 Raúl Raúl, Raúl, Raúl Raúl, Raúl ¿Tienes salud en su brazo? Deje, deje, deje. ¡Ya pasa, ya pasa! ¡Luego trabaja, trabaja, trabaja! ¡Luego trabaja! ¡Luego sola! ¡Ale, vamos! ¡Luego, llego! ¡Luego no está yuyamos! ¡Luego, llego! ¡Sí, curva! ¡Dónde es! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vola! ¡Lago! 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 ¡Lago, Bravo! ¡Lago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuena, Raúl! ¿Dónde estás? ¡Raúl a la cuerda este! ¡Va! ¡Chapit! ¡Chica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vayan suelo! ¡Vamos! ¡La Red! ¡Vamos! ¡Adrivalo! ¡Adrivalo, Adrivalo! ¡Adrivalo! ¡Adrivalo! ¡Arrivalo! ¡Adrivalo! ¡Vamos a invitarlo! ¡Bravo! 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 Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Vamos, Iago! ¡Llévatela! ¡Arikshú! ¡Mira, el baño, va! ¡Mira, el baño, va! ¡Mira, el baño, va! ¡Mira, Raúl, ola! ¡Mira, Raúl! ¡Vamos, Iago! ¡Vamos, Iago! ¡Va, la cara! ¡Viva, Rafa! Espéralo. ¡Va, se la saca! ¡Llevatela! ¡Vamos, Iago! ¡Va, Cernovich! ¡Vamos, Iago! ¡Muy bien, Alex! ¡Buenas fuertes! ¡Buenas fuertes! ¡Eso se ha matado ya a la máscara. ¡Va, no vi! ¡Ve, Carles, ve! ¡Ve, Carles, ve! ¡Va, Zaka y entra ahora! ¡Va! ¡Venga, no márquenme! ¡Bien, va! Arriba. ¡Eh, bien, bien! ¡Eh, bien! ¡Eh, bien! ¡Eh, bien! ¡No mire que se dice! ¡Ya se mira la ley! ¡Sí, se mira la ley! ¡Dos! 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 ¡Y que le hago un patelado! ¡¿Verdad? ¡En barrera! ¡En barrera! ¡Vamos! ¡Mirad al rebote, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya entra! ¡En carrera! ¡En carrera! ¡En carrera! ¡En carrera! ¡Vamos! ¡Para! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Y algo! ¡Trabaja! ¡Vamos! 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 ¡Prupa de aguas! ¡Vamos! ¡Mirad al revés! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, Alex! ¡Vas a ver! ¡Vamos, mira el paro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Va, v налudas! ¡Va! ¡Va, venga, venga! ¡Va, venga, venga! ¡Va, mira! ¡Vamos, Jago! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Jago! ¡Vamos, Jago! ¡Vamos, Jago! ¡Vamos, Jago! ¡Vamos, Jago!